Cuando un pueblo no tiene alegría y no tiene autoestima, es muy fácil dominarlo. Para que se pueda cambiar la historia no basta con la voluntad de uno loco o de una loca. Hacen falta muchos locos más, 40 millones de locos, 40 millones de argentinos dispuestos a seguir cambiando la historia. Frente para la victoria. Lista 131. Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de la Nación. Amado Boudou, Vicepresidente.